La Voz de América presenta en la cumbre de la ONU para contrarrestar la contaminación por residuos plásticos. Bienvenidos, iniciamos esta emisión con noticias del Departamento de Justicia de Estados Unidos que este lunes pidió desestimar todos los cargos penales contra el presidente electo Donald Trump por presunta interferencia en las elecciones del 2020. Carolina Valladares ha venido siguiendo este caso que es además el segundo archivado desde que Trump ganó las elecciones el pasado 5 de noviembre. Carolina, ¿qué ha dicho el fiscal encargado de esta investigación? Jasmine, según el fiscal especial Jack Smith la decisión de desestimar estos cargos contra Donald Trump no implica que el Departamento de Justicia no siga creyendo en la gravedad de los cargos penales contra Trump o en la solidez de la acusación sino dice más bien esta decisión va en consonancia con la tradición del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en activo así que solamente les queda una salida que es desestimar estos cargos de forma rápida antes de que Donald Trump asuma el poder el próximo día 20 de enero. El presidente electo Donald Trump se añadió hoy otra victoria después de que el fiscal especial Jack Smith presentara una moción para retirar los cuatro cargos por delitos grave en su contra en relación con su presunto intento de revocar la elección presidencial de 2020. Y también el caso en Florida por presunto manejo inapropiado de documentos confidenciales. La posición del gobierno sobre la base del procedimiento del acusado no ha cambiado pero las circunstancias sí lo han hecho. Siguiendo la política de larga tradición del Departamento de Justicia de que un presidente en funciones no puede ser procesado ahora Jack Smith y su equipo evalúan cómo cerrar los dos casos penales federales contra Donald Trump antes de que asuma el poder. Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados de la solidez de las pruebas del gobierno ni de los méritos de la acusación. En un comunicado el portavoz de Trump calificó la medida como una gran victoria para el Estado de Derecho. El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieren poner fin de inmediato al uso de nuestro sistema de justicia como arma política y esperamos unir a nuestro país. Mientras tanto Donald Trump culminó su primera tarea como presidente electo eligiendo las fichas pendientes para cerrar el que será su equipo de gobierno. Entre las plazas recién nominadas la del secretario del Tesoro puesto para el que ha elegido al destacado inversionista de Wall Street Scott Besant un hombre de confianza de Trump y uno de sus activos durante la campaña electoral. Estoy convencido que el presidente Trump está por delante en las encuestas se mantendrá por delante en las encuestas y puede que venza a Cámara Harris por más de lo que habría vencido al presidente Biden. Con la elección de Besant Donald Trump pone a un defensor de la reforma fiscal y de la desregulación al frente de uno de los puestos más influyentes. La última en completar el tablero es Brooke Rawlings a quien el republicano nominó en las últimas horas para liderar el departamento de agricultura. Carolina Valladares God of America Washington En Estados Unidos más de una decena de ciudades santuarios se basan en la premisa de proteger a los migrantes indocumentados de la deportación una figura que el presidente electo Donald Trump ha prometido eliminar. Laura Sepúlveda analiza cómo podrá lograrlo cómo podría lograrlo y qué impacto tendría. Prohibiré inmediatamente toda la ciudad de santuario en Estados Unidos. Así promete el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump enfrentar a las jurisdicciones que optan por no cooperar con el gobierno federal para deportar inmigrantes indocumentados. El proyecto 2025 documento elaborado por el Heritage Foundation que busca inspirar la segunda administración de Trump dedica un espacio a ciudades santuario. El Congreso debería exigir el cumplimiento de las órdenes de detención de inmigrantes en la máxima medida posible conforme a la décima enmienda y establecer desincentivos financieros para las jurisdicciones que implementen políticas de santuario oficiales o no oficiales. A la fecha en Estados Unidos no hay ley que prohíba a jurisdicciones otorgar protecciones migratorias y la Cámara de Representantes ha intentado infructuosamente promulgar políticas que lo impidan. El panorama podría cambiar ante la actual realidad de la rama ejecutiva y legislativa para 2025 explica Todd Bensman del Center for Immigration Studies. Si los republicanos controlan la Cámara de Representantes el Senado y la Casa Blanca tal vez puedan aprobar algún tipo de legislación que formalice cierto tipo de o criminalice de alguna manera el uso de estas jurisdicciones santuario para expulsar a personas peligrosas del país. Entretanto y debido a que la prohibición como el presidente electo la presenta no sería una posibilidad legal otras medidas de presión podrían tener lugar. Se eliminarán los fondos federales de distintos tipos de programas estatales se cerrarán las subvenciones federales como castigo por la falta de colaboración para ayudar a expulsar a los extranjeros criminales de los Estados Unidos. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales hasta abril de 2019 10 estados y el Distrito de Colombia habían promulgado leyes para brindar refugio a las familias inmigrantes y nueve estados han aprobado leyes para prohibir a las autoridades estatales y locales restringir y obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración. Laura Sepúlveda Voz de América. Y ante la incertidumbre que rodea a muchas familias inmigrantes por las políticas migratorias que pretende implementar el presidente electo Donald Trump organizaciones comunitarias emprenden iniciativas para prepararlos. Rubén Pereira informa desde Phoenix Arizona. Pues sí, si hay preocupación la verdad, sí está un poquito crítica la cosa. Es la preocupación por las deportaciones masivas que intenta realizar el presidente electo Donald Trump y también por la recién aprobada propuesta 314 en Arizona que permitiría a policías locales detener indocumentados aunque por cuestiones legales esa ley está lejos de implementarse. Todavía tenemos derechos y derechos de pelear en contra cualquier cosa que hace Trump. Por eso en Arizona y otras ciudades del país se están realizando foros comunitarios como este para que las familias inmigrantes conozcan sus derechos ante una posible deportación. Quiero que la comunidad sepa que nosotros y todas las organizaciones van a hacer todo lo posible para poderle poner retos legales a implementaciones que violan nuestros derechos constitucionales. También en estos foros comunitarios se les aconseja a los inmigrantes que tengan toda su documentación la de sus hijos y de sus pertenencias en orden en caso de que sean deportados. tengan copia de los actos de nacimiento de las criaturas de las cartas poderes de los niños tengan al día todo lo que sea lo material los carros y todo pónganlo a nombre de su nombre y el nombre de otra persona más. Consejos que agradecen inmigrantes como Miriam con más de dos décadas en el país. Quien informarme a quien avisar como que es lo que tengo que decir más que nada a la policía no sé que le tenga que decido hablar o quedarme callada no sé. Rubén Pereira Voz de América Phoenix, Arizona Activistas también le están pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que le otorgue el alivio migratorio temporal a más ciudadanos nicaragüenses. La solicitud llega a menos de dos meses de que Donald Trump asuma la presidencia. José Pernalete con el reporte. El vicepresidente electo J.D. Vance ha insistido en la deportación masiva de inmigrantes y en descontinuar el otorgamiento del estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés a ciudadanos de 16 países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. También tenemos que deportar a la gente no solo a las personas malas que llegaron a nuestro país sino a las personas que violaron la ley al entrar en este país. Tenemos que estar dispuestos a deportarlos. Nicaragua está entre los países cuyos ciudadanos están amparados por el TPS. Esta población pide la redesignación de ese alivio migratorio que incluye protección de la deportación y permiso de trabajo renovable por dos años con el fin de proteger a las personas que huyen de ese país debido a la crisis que actualmente atraviesa. Tenemos cerca de 400.000 nicaragüenses que están en estatus migratorio incierto. Con mucha incertidumbre algunos tienen solicitud de asilo pendientes otros no tienen estatus del todo. Sabemos de que hay cerca de 100.000 nicaragüenses que han estado llegando participando en el programa del parol humanitario. Y de acuerdo con el profesor Rocha el siguiente paso sería apelar en la corte. Ahora este escenario enciende el debate entre constitucionalistas y afectos al partido republicano. Yo tengo miedo que las cortes van a interpretar la ley dándole el poder al presidente de tanto poner como quitar el TPS. Mientras tú no cometas un delito nunca vas a estar en el ojo del huracán como dice. Oficialmente el TPS para los nicaragüenses expira en julio de 2025. José Pernalete Voz de América Miami. En otras noticias muy cerca de un acuerdo estaría en Israel y el grupo militante libanés Hezbollah para lograr un alto al fuego. Jacob Luzzi está en directo con nosotros desde la Casa Blanca que ha informacionado a la administración Biden al respecto. Bueno, Yasmin, la Casa Blanca sí confirmó que un acuerdo está cercano y que alcanzarlo es una prioridad del presidente Joe Biden. Al mismo tiempo, Yasmin, hay mucha cautela sobre este asunto como dijo el asesor John Kirby porque todo podría colapsar en cualquier momento debido a las dificultades. Según el Departamento de Estado, las brechas se han reducido significativamente pero todavía queda trabajo por hacer. Israel está dispuesto a acordar un alto al fuego en el conflicto que dura más de un año con Hezbollah mientras busca garantías más claras sobre cómo los israelíes podrían reiniciar los combates si el grupo militante libanés rompiera la tregua. Esto ocurre cuando las dos partes intercambiaron algunos de los ataques aéreos más feroces desde que comenzaron los combates. La Casa Blanca el lunes confirmó que un acuerdo está cercano pero nada es aún cierto. Creemos que la trayectoria de este proceso va en una dirección muy positiva pero nada está hecho hasta que todo esté hecho. Nada está negociado hasta que todo esté negociado. Estados Unidos presiona para que se finalice un acuerdo en los próximos días después de que se lograran avances la semana pasada. Creemos que hemos reducido las brechas significativamente pero todavía hay pasos que debemos dar pero esperamos poder lograrlo. Según la propuesta las fuerzas israelíes se retirarían del Líbano en un plazo de 60 días mientras que Hezbollah se trasladaría al norte más lejos de la frontera israelí que quedaría custodiada por el ejército libanés. El portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que el gabinete israelí votará el martes la propuesta de alto al fuego al mismo tiempo lo importante es lo que sucederá después que a Hezbollah no se le permita volver a la valla y haremos todo lo que sea necesario para garantizarlo. La prensa libanesa y estadounidense coinciden en que el presidente Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron buscan anunciar el alto al fuego antes del día de acción de gracias. Por ahora la Casa Blanca no quiso confirmar esta noticia. La semana pasada la administración Biden envió a un funcionario de alto rango Emos Ockstein a Israel y Líbano para impulsar un acuerdo. Entretanto un alto al fuego en la franja de Gaza con el grupo militante Hamas parece aún lejos con las partes aún demasiado separadas en las negociaciones. Te agradecemos por el reporte Jacopo. Bien y Corea del Sur inauguró una nueva cumbre mundial por el clima esta vez con la meta de poner fin a la contaminación por residuos plásticos. Estos diálogos llegan solo días después de la conferencia anual sobre el cambio climático COP-29 donde los países en desarrollo mostraron su frustración por los acuerdos alcanzados. Ángela González nos informa. Aunque el acuerdo alcanzado en Azerbaiyán fue ovacionado países en vía de desarrollo quedaron inconformes en la conclusión de la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se pactaron al menos 300 mil millones de dólares de fondos anuales de los países desarrollados para el 2035 con la meta de apoyar las acciones climáticas de los países en vía de desarrollo un monto superior en 50 mil millones de dólares a la propuesta inicial. Diré que han hecho un esfuerzo pero que podrían haber hecho más pero sin duda en este momento creo que somos corresponsables de este resultado y tenemos que ser capaces de avanzar porque es importante que se produzca un resultado. En otro esfuerzo de la ONU por hacerle frente al cambio climático delegados de 175 países se reúnen en Busan Corea del Sur en la quinta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación para lograr un tratado que frene la contaminación por plástico uno de los problemas ambientales más graves según datos de la ONU cada año se producen 400 millones de toneladas de plástico en el mundo un tercio de las cuales se utiliza una sola vez y entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se filtran en los ecosistemas acuáticos pero naciones productoras como Arabia Saudita y China se oponen a reducir la producción que se pronostica se duplique para 2040. Un tratado una vez acordado no va a solucionar el problema del plástico en las playas pero se necesita una apuesta firme que nos permita avanzar nos llevó 21 años en la COP21 llegar a un acuerdo sobre que tenemos que estar a menos de 2 grados y apuntar a 1,5 pero no tenemos 21 años para esto Ángela González Voz de América cuando volvamos en vilo está la audiencia para reevaluar la sentencia de los hermanos Menéndez hoy día aquí en Retroboa estamos hablando de qué significa celebrar el día de acción de gracias aquí en Estados Unidos es como la antesala al comienzo de la Navidad es para celebrar las cosas de las que agradecemos que hayan sucedido en el último año por la familia por la salud ya se huele a chocolate ya se huele a panetón pero estamos preparándonos para celebrar ya huele a pavo en tiempos de cambios cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos buscamos la verdad cuando nos cuentan solo una parte de la historia perdemos la confianza soy Diva Lisette Cash periodista y presentadora de La Voz de América ir más allá de la noticia escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión desde Washington visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América donde la prensa libre importa hay expectativa en Los Ángeles ante la posibilidad de que después de 30 años un juez revise el caso de los hermanos Menéndez esta sentencia en la que dos hermanos fueron condenados por el asesinato de sus padres en medio de acusaciones de que el padre abusaba sexualmente de ellos cuando eran niños Fernando Mejía con la información no se permitieron cámaras ni audio durante la audiencia los hermanos Menéndez se escucharon vía telefónica y no participaron al finalizar el abogado de los Menéndez dijo que estaban listos para una próxima audiencia prevista para el 30 de enero del 2025 Garragos dijo que era la primera vez que los hermanos vuelven a estar en una corte durante esta breve audiencia se le permitió el testimonio a dos tías de los hermanos Eric y Lyle Menéndez ambas le dijeron al juez que los hermanos ya habían cumplido suficiente tiempo en la cárcel y que deberían salir libres la familia al llegar no quiso hacer comentarios el abogado de los hermanos Mike Garragos ante los intentos de la prensa por unas palabras se metió a toda prisa al edificio de la corte el caso despierta mucha curiosidad solo 15 personas del público tuvieron acceso a la audiencia desde muy temprano comenzaron a llegar para obtener un boleto de entrada otros querían entrar por motivos de educación he estudiado el caso y es algo que me interesa porque creo en la justicia nos dijo este estudiante de leyes tras testificar ante un juez las dos tías dijeron a los periodistas que ninguna persona debería pasar los abusos que sus sobrinos pasaron y que era tiempo de dejarlos en libertad el juez Michael Jessic le dijo a ambas partes tanto fiscalía como defensa que deberían tener todo listo el 17 de enero para la audiencia del 30 de enero se espera que esta dure dos días una audiencia que podría dejar en libertad a los hermanos Menéndez luego de tres décadas en prisión Fernando Mejía Voz de América Los Ángeles California también en California el departamento de salud pública emitió una advertencia sobre un lote de leche cruda contaminado con gripe aviar el anuncio llega poco después de que se confirmara un caso en un niño en ese mismo estado Alex Segurano reporta desde Los Ángeles Las autoridades sanitarias de California confirmaron la detección del virus de gripe aviar H5N1 en una muestra de leche cruda vendida en tiendas Por precaución y debido a la continua propagación de la gripe aviar en vacas lecheras aves de corral y casos humanos esporádicos los consumidores no deben consumir ninguna de las leches crudas afectadas La leche cruda a diferencia de la pasteurizada no pasa por un proceso de calentamiento que elimina bacterias y virus Sabemos que el virus está presente en grandes cantidades en la leche de vacas infectadas también creemos basándonos en algunos modelos animales que consumir grandes cantidades del virus podría llevar a infecciones muy graves Según el Departamento de Salud Pública de California el virus fue detectado en una muestra tomada en una tienda y confirmada por laboratorios estatales Si no detenemos esa transmisión no sabemos si el virus que está infectando a un mayor número de personas y de vacas lecheras mutará y se volverá más grave en humanos El anuncio se produjo apenas dos días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades los CDC informaran sobre un caso de gripe aviar en un niño en el estado de California el primero registrado en un menor de edad en el país Este brote ocurre en un contexto de 29 casos confirmados de gripe aviar en el estado desde octubre la mayoría vinculados al contacto directo con animales infectados Alex Segura Bode América Los Ángeles California Cuando regresemos nueva acción del gobierno de Nicolás Maduro contra la dirigente opositora María Corina Machado Periodismo La Prensa Libre Importa Una producción especial de La Voz de América Porque para mí el silencio no es como opción y yo quería reprender para hacer el echeco a la terror en Vozdeamerica.com Soy Gonzalo Barca presentador de La Voz de América Cada semana desde nuestro programa foro programa de análisis y debate vamos más allá de la noticia con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región Desde La Voz de América tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas porque en La Voz de América la prensa libre importa ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver De Yalta a Malta Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA Plus Hola, soy Natalisa Las Guaitero conductora de La Voz de América Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón Me enorgullece ser parte de La Voz de América un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos la prensa libre importa Que empiecen a callar a periodistas que empiecen a callar medios Periodismo La prensa libre importa una producción especial de La Voz de América Porque al final lo que está en juego no solo me es comunicación sino la democracia de un país Disponible en Vozdeamerica.com En Venezuela continúa la persecución de opositores La Fiscalía General anunció que ahora investigará a la dirigente opositora María Corina Machado por supuesta traición a la patria Álvaro Algarra nos amplía Luego de que la Fiscalía Venezolana anunció una nueva investigación en contra de María Corina Machado la líder opositora convocó a una protesta masiva el venidero primero de diciembre y aseguró desde la clenestinidad que al gobierno venezolano solo le queda negociar una transición Evidentemente el régimen que cada día se da cuenta que esto es insostenible tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad El ministro del interior Diosdado Cabello arremitió contra la líder opositora María Corina Machado y la acusó de ser parte de un plan de conspiración una nueva operación contra el país una nueva operación de desestabilización El dirigente del estado Zulia Juan Pablo Bonipa aseguró que la detención del exgobernador Alfredo Díaz corresponde a la puerta giratoria que el gobierno lleva a cabo respecto al encarcelamiento de opositores Por un lado ponen libertad condicional a presos políticos que nunca debieron estarlo deja presos a cerca de 2.000 que tampoco deben estar entre rejas y por otro lado comienza detenciones para amedrentar a la población Leinis Malavé esposa del exgobernador del estado Nueva Esparta Alfredo Díaz denunció su captura por parte de organismos de inteligencia y exigió su liberación A las 9 de la mañana fue la última vez que supe de él me dijo no te preocupes me van a hacer una entrevista como yo no he hecho nada seguramente me van a soltar El gobierno de Argentina denunció actos de presunto hostigamiento e intimidación contra los 6 opositores venezolanos asilados desde hace meses en su embajada en la capital del país Álvaro Algarra Voceamérica Caracas En Honduras en un nuevo informe organizaciones sociales le están exigiendo al gobierno respuestas efectivas para abordar la violencia de género El documento coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre Un informe reciente del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma contabiliza que al menos 220 mujeres han perdido la vida en Honduras entre enero y octubre del presente año sumando a las 411 mujeres asesinadas en 2023 es un panorama que según Defensoras de Derechos Humanos se debe a la impunidad que prevalece en los casos Y esa impunidad creciente porque la respuesta de la institucionalidad deja mucho que desear cuando se sostiene el de un 95% de impunidad y hay bajo registro de las investigaciones que pueda llevarnos a que los agresores sean sentenciados El mismo informe señala que cada 36 horas se reporta el fallecimiento de una hondureña y que las víctimas incluyen menores de edad El Comisionado Nacional de Derechos Humanos coinciden que los principales victimarios son parejas exparejas o pretendientes Lo que lleva es que las personas no sientan la protección necesaria por parte del Estado y tengan que buscar esa protección fuera del país y cruzar fronteras O sea el país los altos índices de violencia El fiscal general Joel Zelaya aseguró en sus redes sociales que trabaja para construir un país donde las mujeres vivan seguras y reiteró el compromiso para erradicar la impunidad de violencia contra las mujeres Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y tiene como propósito erradicar todo acto de violencia que comprometa su integridad Óscar Ortiz Voz de América Tegucigalpa Al volver doble perdón en la antesala del Día de Acción de Gracias les contamos de qué se trata Se nos acabaron las penas a ese muchacho Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar Ahora se enfrentan a la xenofobia la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo En ningún lugar una historia de lucha y desarraigo Ahora en todas las plataformas de la Voz de América Que empiecen a callar a periodistas que empiecen a callar medios Periodismo La prensa libre importa Una producción especial de la Voz de América Porque al final lo que está en juego no solo me es comunicación sino la democracia de un país Disponible en Vozdeamérica.com Soy Celia Mendoza corresponsal internacional de la Voz de América Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes Porque siempre estoy en el lugar de los hechos entregando información veraz, clara y precisa manteniendo nuestro compromiso periodístico porque en la Voz de América la prensa libre importa El crimen urbanizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de la Voz de América y Latina Así que es complicado hablar acá de libertad de exploración Disponible en Vozdeamerica.com Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre Siempre me sentí libre incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida En uno de los actos más tradicionales de la Casa Blanca hoy el presidente Biden perdonó a Peach y Blossom dos pavos de Minnesota que este año escaparon del plato gracias al Día de Acción de Gracias Rodeado por unas 2.500 personas el presidente aprovechó para hacer un último brindis como presidente agradeciendo por todo este periodo de gobierno Al final dijo que en Estados Unidos nunca se rinden y por supuesto tampoco los pavos De esta manera terminamos esta emisión A ustedes gracias por conectarse con nosotros en el mundo del día les informó Yasmín López Música 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 CC por Antarctica Films Argentina